Hola, buenas noches Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches a las personas que se están conectando en este momento Bienvenido a nuestros pacientes que quieren participar en nuestro en vivo de Natural Body Center Quiero pedirle un favor a cualquiera de los que se está conectando Si me están escuchando, levanten una manito, digan algo Bienvenidos, bienvenidos a los que se siguen uniendo ¿Me escuchan? Si se escucha bien, dice Jenny Castillo Muchísimas gracias, Jenny, bienvenida Bueno, para las personas que hasta ahora se están conectando Voy a saludarlos Yo soy la doctora Sandra Isea De la sede Cali Norte ¿Sí? Agradecida y entusiasmada de pertenecer a la hermosa familia de Natural Body Center Y de la misma manera les doy la bienvenida a todos ustedes A que pertenezcan a nuestra familia hermosa Bienvenidos, bienvenidos a todos Muchísimas gracias por conectarse Muchísimas gracias por participar junto a mí Estoy aquí esta noche dispuesta a responder todas las dudas y preguntas Que durante este tiempo estipulado nos pueda alcanzar Esa es la intención La intención de Natural Body Center al hacer estos en vivos Es tener una conexión más cercana con nuestros pacientes en todo momento Que no sea solo un asunto de consulta ¿Ok? Sino que el paciente sepa que puede tener acceso a nosotros a través de nuestro chat A través de nuestros en vivos, a través de nuestra página web En todo momento, todo menos que el paciente tenga dudas acerca de su tratamiento ¿Ok? Bienvenidos a las 12 personas que hasta ahora me están acompañando Muy agradecida por eso Vamos a esperar siquiera unos dos minuticos, tres minuticos Como para que pueda haber un pool más amplio de participantes Y les decía que nuestra intención es responder las dudas de nuestros pacientes Así que de las personas que están conectadas el día de hoy Si alguno de ustedes tiene una duda acerca de nuestro tratamiento Aquí estamos ¿Ok? Bueno Ajá, hay personas que están enviando solicitud para estar en el video Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué se hace Listo Muchísimas gracias Gracias por estar aquí conectados conmigo Les decía, yo soy la doctora Sandra Isea Pertenezco al consultorio de la sede norte de Cali Bien, bienvenida Nidia, Keila, Anahud Bienvenidos todos, muchísimas gracias por estar acá Bueno, vamos a empezar Vamos a empezar en honor a las personas que están aquí puntual junto a mí Vamos a hablar de Natural Body Center Natural Body Center es una IPS Encargada de transmitir salud a aquellos hogares que con su corazón nos abren las puertas Ok Tenemos un tratamiento que ha sido exitoso en miles de pacientes Motivo por el cual las personas acuden a nosotros Aunque no gozamos como otras instituciones de mucha propaganda El reconocimiento de nuestro tratamiento se da de la mejor manera porque es un voz a voz Generalmente nuestros pacientes llegan a nuestros consultorios Diciéndonos que han conocido a alguien que cumplió el tratamiento Lo terminó de manera exitosa y en vista a que lo observan Lo viven, acuden a nosotros buscando ayuda Después de haber pasado por otro tipo de procedimientos Porque no se les puede llamar tratamiento sino procedimientos o procesos distintos sin ningún éxito Ok Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver por acá Creo que ya alguien pues está haciendo una preguntita Ajá, bueno doctora, buenas noches Dice Gina Tuve que iniciar de nuevo en etapa 1 porque subí 4 kilogramos Pero la bajada de peso está muy lenta ahora ¿Es normal? Bueno Gina, muchísimas gracias por participar, gracias por tu pregunta Bien, antes estaba William con otra pregunta, ya te voy a responder Fíjense, nuestro tratamiento es 100% natural Está, está Su objetivo principal va direccionado a regularizar el metabolismo de las personas Ok Entonces, por acá Tuve que iniciar de nuevo a etapa 1 Listo Como cualquier tratamiento que pueda cumplir un paciente Les voy a poner un ejemplo Gina Para que puedas entender lo que ha sucedido contigo Si yo tengo un paciente diabético Listo Se hicieron sus exámenes de laboratorio Está evidentemente alterado Tiene clínica alterada Y el médico endocrinólogo le indica su tratamiento hipoglicemiante O su insulina Y el paciente cumple su tratamiento un mes Pero cuando ya al control de laboratorio Aprecia que su nivel de glicemia se regularizó Él mismo por iniciativa propia decide abandonar el tratamiento Ok ¿Qué creen ustedes, mis hermosos pacientes Que sucede cuando tú abandonas un tratamiento Sin tener la seguridad de que tus procesos internos realmente han regularizado De que tú estás curado de tu enfermedad? Listo Recaer nuevamente en la patología Es normal Si yo dejé de cuidarme Si yo dejé de tomar el tratamiento Es normal que yo recaiga Y en algunos de los casos Vienen problemas más severos Complicaciones más severas Sucede con el nuestro Si tú abandonas el tratamiento No hiciste una conclusión Tú no pudiste lograr regularizar tu trastorno metabólico No pudimos lograr el equilibrio metabólico que estamos buscando ¿Sí? Quiero dejar eso en claro Nuestro tratamiento natural Enfocado en regularizar metabolismo No lo podemos comparar a una dieta común ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Una dieta común Es aquello que yo hago Solo con el objetivo de quemar tejido graso ¿Ok? En cambio Cuando yo tengo el conocimiento De qué es lo que realmente debo consumir Y debo evitar En un periodo de tiempo Donde yo pueda Adquirir una memoria metabólica distinta Sanar mi enfermedad de base ¿Ok? Eso La cual es totalmente distinto Hacer una dieta Que es lo que me grasa Esto me ayuda a sanar realmente ¿Ya? Pero si yo no logro esto ¿Qué me puede pasar? Lo que le pasó a Gina ¿Sí? Se vuelve a enfermar En el caso de el trastorno metabólico Donde tú no pudiste hacer una memoria A medida que va pasando el tiempo Y más reinicio hago Más daño Más daño ¿Sí? Ocurre en mi metabolismo ¿Ok? Entonces Ahora Tu metabolismo está lento Gina No pudimos lograr Probablemente Por la inconsistencia En la prolongación del tratamiento En el tiempo En el cumplimiento No se pudo lograr Para crear la memoria metabólica Quizás En ese momento Bajaste de peso Una maravilla Pero no hubo La conclusión correcta Te apuesto Que no Que quizás No se hizo Las etapas De estabilización No se llegó Al tercer nivel Entonces Que ahora Tengas tu metabolismo Más difícil Más difícil El abordaje Otra vez Crear esa memoria metabólica Es natural Pero no va a ser Un imposible Y esa es la buena noticia ¿Ok? Recomendación Sugerencia para ti Gina Terminalo Termina Termina tu tratamiento Recuerda Mi objetivo Es sanar Una enfermedad Que me acompaña Llamada Sobresidad Ese es el objetivo Del tratamiento De regularización Metabólica Que ofrece Natural Body Center Más que bajar De peso Es cambiar Nuestros hábitos De alimentación Regularizar Mi patología De base Sanar Aprender ¿Ok? Prolongar Mi estado De salud Mi vida Esa es nuestra Intención Gina Pero bueno No te vayas A preocupar Solamente Sé constante Los errores Del pasado No se vuelven A cometer Mantén tu constancia Para que puedas gozar De ese metabolismo Nuevo ¿Sí? Y veas los beneficios Y seas Parte de nuestra Familia exitosa De Natural Body Center Voy a responder La pregunta De William William dijo ¿Podemos entrar Al jean sin problema? William Muchísimas gracias Por tu participación Excelente pregunta Esa es una pregunta Común No las hacen todos Sobre todo las chicas Fíjense Hay etapas Para todo Hay una etapa Para lograr el éxito ¿Ok? Cuando nosotros Vamos al gimnasio Con desconocimiento Siempre vamos En pro Hacer máquinas Ejercicio de alta resistencia Siempre pensando En desarrollo De la masa muscular Pero todo Tiene su tiempo Y todo tiene un orden ¿Qué es Lo que nosotros Realmente tenemos Que lograr William Antes de desarrollar El tejido muscular? ¿Para qué acudiste Tú a consulta De forma primaria? Para quemar Para quitar grasa ¿Cierto? Para bajar de peso ¿Cierto? Claro que cuando Ya estás en consulta Nosotros como médicos Te vamos a explicar Que no solamente Es quitar grasa Que es sanar El trastorno metabólico Entonces Primero lo primero ¿Qué se debe hacer? La primera semana Que se inicia El tratamiento La indicación médica Es evitar El ejercicio físico Estamos haciendo Estamos haciendo Un choque Metabólico Estamos dando Indicaciones De nuevos hábitos De alimentación El cuerpo Tiene que adaptarse Quizás vamos A tener síntomas ¿Listo? Así que Lo mejor es Organizarme Primero con mi forma De alimentación Esa primera semana Evitando cualquier tipo De actividad física ¿Listo? Para evitar Algunas complicaciones Para la segunda semana Ya podemos iniciar Con toda tranquilidad Actividad física Por supuesto Porque esto nos va A ejercer una sinergia Pero la indicación Es actividad cardiovascular Vamos a quemar Vamos a sudar ¿Ok? El desarrollo De la masa muscular Tiene que venir Una vez que la persona Está en su peso sano Porque cuando ya La persona está En su peso sano Que es el tercer nivel Del tratamiento Ya para ese nivel Al paciente Se le ha explicado Cómo va a incorporar A incorporar Perdón Los alimentos Que en el primer nivel Hemos suspendido ¿Ok? Los alimentos pesados Los alimentos carbohidratados ¿No? Entonces ya para ese momento Cuando tiene Un balance De todos los grupos De alimentos De todos los sustratos En el plato Ahí sí Podemos enfocarnos En el desarrollo De la masa muscular ¿Por qué? Porque hay procesos Internos bioquímicos Que se activan Y no me favorecen Cuando la persona Que no está Consumiendo Alimentos cargados Como ocurre Con el paciente Del primer nivel Se empecina En hacer actividad Física De alta resistencia Por el contrario Hay una producción De tejido graso ¿Ok? Eso se te puede explicar Mucho mejor En consulta Cada médico Tiene el deber De explicarle Las razones A profundidad Por la cual El ejercicio De alta resistencia No es conveniente Cuando estamos En el primer nivel Muy por el contrario De lo que el paciente Cree Ese proceso De desarrollo De masa muscular Va acompañado De la activación De la liberación De altos contenidos De azúcares Del hígado Y no nos favorece Porque en el primer nivel Todavía un paciente Está en trastorno Metabólico Y eso pudiera Entorpecer El avance Listo ¿Cómo puede Descubrir uno Un paciente Que está haciendo Ejercicio De alta resistencia En ese primer nivel Cuando la indicación Es hacer ejercicio Cardiovascular Suelen ser pacientes Que aminoran Aminoran talla Pero no me bajan peso Están haciendo Liberación De alto contenido De azúcares En torrente sanguíneo Por el ácido láctico Que se libera Del tejido muscular Entonces Todo eso Que tiene mucho Más profundidad Y aquí lo estoy Resumiendo Por todas esas razones No es debido Hacer ejercicio De alta resistencia Cuando apenas Nosotros Estamos En el primer nivel Con un plato Que va dedicado A las verduras Y a la proteína Sin el uso De alimentos Sin el consumo De alimentos Cargados Carbohigratados Cada cosa Tiene su tiempo No coman Ansiedad No sean ansiosos Tengan mucha paciencia ¿Ok? Para que tengan El éxito Que nosotros Estamos profesando Acá Bueno Bienvenido Muchísimas gracias A las dos personas Que hicieron sus preguntas Me encantan Me encantan Porque estas son Las preguntas De todos Nuestros pacientes ¿Ok? Si hay alguien Acá Que de repente En consulta Por tiempo No puede expresarse No puede preguntar A veces se les olvida Yo les digo Traigan sus dudas Anotados Pues para eso Estamos acá Keila Torres 15 Dice Tengo una cita El sábado En la ciudad De Cartagena Estoy nerviosa No Keila No estés nerviosa Para nada Te vas a sentir feliz Te vas a sentir feliz Bueno Como todo Enfrentarnos A los cambios Miren Les explico algo Cuando el paciente Llega a nuestra consulta Prácticamente está llegando A una consulta De regeneración total Tanto psicológica Como orgánica El consumo Del alimento Carbohidratado Se pudiera comparar O no vamos a hablar Del alimento Carbohidratado Porque no quiero Satanizar El consumo Del alimento Carbohidratado Debido a que este Juega un papel Importante en el cuerpo Solo que Cuando ya Nosotros Tenemos un desbalance Tenemos malos hábitos Que es típico De nuestra cultura No tenemos un equilibrio En el consumo De ese grupo Pues pasa a ser Un alimento Que de ser necesario Porque nos otorga energía Pasa a ser un alimento Que termina dañándonos Por el exceso consumo O el repetitivo consumo Del mismo ¿Ok? Entonces Se ha comparado Porque hay estudios Científicos con esto Es tan adictivo El consumo Por eso es que Nosotros no tenemos control Nosotros desayunamos Merendamos Almorzamos Merendamos Y cenamos Carbohidratos O alimentos cargados ¿Ok? Es natural En nuestra cultura ¿Pero por qué? Porque ejerce Una adicción Entonces Esto que me dice Keila De que está nerviosa El nerviosismo viene Porque nosotros sabemos Honestamente Que nos vamos a enfrentar A unos cambios En donde Tenemos que poner Mucho de nuestra fuerza De voluntad Se necesita tener Una psicología Equilibrada ¿Ya? Y cuando no gozamos De esto Por esto es que En nuestra institución Nosotros Tenemos a nuestra doctora La psicóloga Yo les recomiendo No se avergüencen Si alguno de ustedes Necesita la ayuda De nuestra especialista En psicología Hablemos Hagámoslo No es fácil Estamos tal cual Depurándonos De un vicio ¿Listo? Como quien fuese Adicto a la heroína Como quien fuese Adicto a la cocaína Con la buena noticia Que estamos hablando De alimentos Y que esto pues Es un periodo En donde yo voy a depurar Voy a sanar Voy a bajar de peso ¿Listo? Y luego voy a aprender A cómo Los voy a consumir A cómo Nuevamente Los voy a involucrar En mi vida Porque estamos hablando De alimentos No los vamos a dejar Para el resto De nuestra vida Tenemos que aprender ¿Listo? No te pongas nerviosa Keila Ya verás que te vas a sentir Súper Súper Feliz De todos los cambios Que van a venir No solamente Es el cambio De bajar de peso Es el cambio En la vida Es el cambio De tus relaciones Es el cambio De tu forma de pensar Es el desarrollo De carácter El desarrollo De la voluntad Saber decir no A algo que hasta ahora Te ha hecho mucho daño Ganar salud Cómo tú empiezas A sentir que tu cuerpo Sana Muchos procesos Se empiezan a regularizar Dormir bien Embellecer tu piel ¿Listo? Que las miradas Se volteen Cuando camines Hasta esas cosas Que parecen sencillas Pero llenan muchísimo Miren De las cosas que Yo sé que a nuestras pacientes Les emociona A veces me dicen Doctora Me encontré Con una amiga Me dijo Que he bajado Los compañeros de trabajo Ya lo están notando Mi pareja Mi pareja Ya lo nota Y eso le genera Una felicidad Eso genera felicidad Esas cosas No son superficiales Son en serio Profundas Entonces Ese nerviosismo De ahora Yo sé que va a cambiar Cuando tú empieces A gozar De los beneficios De Alimentarse sanamente ¿Ok? De cambiar Nuestros hábitos De alimentación Vamos a seguir Bajando por acá Bienvenidos a todas Chicas La mayoría Son chicas Bienvenidas Muchísimas gracias Para los que Se están conectando Yo soy la doctora Sandra Izea De la sede Norte de Cali El día de hoy Me toca compartir Con ustedes Estoy acá Para hablar Del tratamiento De Natural Body Center Tratamiento Enfocado Para regularizar El metabolismo Y para responder Sus dudas Así que Bienvenidas Bienvenidas Muchísimas gracias Por estar acá ¿Ok? Bueno 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 Chicas Mientras Ustedes Formulan Sus preguntas Sin miedo Vamos a ver Acá A ver Pregunten Pregunten Que estamos Para eso Ok A ver Dice por acá Carol A ver A ver Ay Dios mío Que esto Esto lo bajo A veces Así como de golpe No quiero que Que nadie Se me escape Ajá Bueno Ajá Aquí voy Aquí voy Aquí voy Dice Hola A ver Uy Había bajado Abruptamente Pero hay unas cuantas Pregunticas Y comentarios Quiero leerlos Todos Porque Para mí Todos son Súper Importantes No quiero Dejar a nadie Por fuera Bueno Voy a leer Acá Dice Buenas noches Cuántos niveles Es el tratamiento Y cuánto tiempo Dura cada nivel Lo pregunta La HR 1835 Bueno En cuanto al tiempo Eso es imposible Respondértelo Porque Tienes que Primero Permitirnos A nosotros El equipo médico Conocerte Ok Me refiero A conocer Cómo es tu metabolismo Y a qué monstruo Nos estamos enfrentando Así le digo yo Al metabolismo Ok Entonces Mínimo Mínimo En un periodo De cuatro semanas Nosotros siquiera Siquiera Podemos hacer una proyección Si el paciente Eso sí Siendo un paciente Cumplido Nosotros pudiéramos Hacer una proyección Aproximada Pero es que es imposible Darte un tiempo Mi querida Porque Bajar de peso O el sobrepeso O la sobresidad Es multifactorial Ojalá fuese Nomás por los malos hábitos Ustedes saben Que también tiene que ver Mucho con lo emocional Ustedes saben Que tiene que ver Con una persona No duerma bien Ustedes saben Que tiene que ver Con una semana de estrés Porque en el trabajo Me fue mal Ustedes saben Que el sobrepeso Va detonado Por múltiples factores Que Si son emocionales Tienen una repercusión hormonal Listo Profundizando un poquito Vamos a hablar O vamos a solo mencionar Cortisol Ok Entonces Dependiendo de todos esos Del proceso de menopausia Si tenemos antecedentes Hormonales en la familia Si hay antecedentes De trastornos metabólicos Más severos Como la diabetes En fin Entonces Esta multifactorial Que mínimo Tenemos que conocer Tus antecedentes Arrancar el proceso Y ver Que se nos presenta Ok Sin embargo Hay algo Que si podemos garantizarte Que si el paciente Es cumplido Nosotros vamos a bajar Porque vamos a bajar Ahí no hay pérdida En cada consulta Y el beneficio Que nos da De que la consulta Sea continua Semanalmente Nosotros ahí Acompañando al paciente Preguntando Que estás comiendo Como lo estamos haciendo Que me están preparando Que alimentos Vamos a incorporar Como es la relación Nuestra con la fruta Ok Porque cada cosa Cuenta Esa continuidad Del proceso Te va a llevar al éxito No No Es que no hay forma De equivocarse Porque Estás en manos De un equipo médico Así que Nuestro deber Es analizar Tus antecedentes médicos Ok Los pacientes Que llegan Tomando tratamiento Hablarte De los cambios De tus hábitos De vida Explicarte Guiarte Vigilarte Ok Así que no hay forma Mira Si el paciente Tiene la disposición En su corazón El paciente va a cambiar Va a bajar de peso Ya Más rápido Que nunca Listo Algunos pacientes Cursan Con obesidades severísimas Obesidades mórbidas Y yo les digo Bueno ¿Hace cuánto tiempo Te acompaña esta enfermedad? No doctor Desde los 15 años Desde los 20 años Súper jóvenes Y yo les digo Bueno Vamos a atrasarnos Un tiempo Vamos a ser realistas Aunque esto Es un proceso exitoso Todo depende De cada cuerpo Cada cuerpo Cada metabolismo Y cada factor Que le rodea A cada quien Pero mínimo Mínimo Planteemos lo siguiente Hoy es 2 de noviembre Del 2023 Te aseguro Te aseguro Que si somos cumplidos Al 2 de noviembre Del 2024 Esto es historia pasada Por lo menos Un año de tu vida Para sanar Para cambiar Para mejorar Para crecer Para evolucionar Algo Que nos ha acompañado Como una sombra Tantos años De nuestra vida Listo Por eso yo les digo Esto es como abandonar Un vicio Entonces Por donde quiera Que lo veas El tiempo Sería lo de menos Porque cada semana Tú vas a sentir Mejoría de tantas cosas Alegría por tantas cosas Que Eso va a ser precisamente Lo que te va a incentivar A hacerlo mejor Cada día ¿Ok? Bueno Espero haber respondido De todas formas Si quieres preguntar Otra cosa Pues aquí estoy A ver Dice Ajá Ah bueno De lo único Que si te puedo hablar La que tiene un tiempo De duración específica Es del tercer nivel El nivel de la estabilización Una vez que se cumple El primer nivel Que es el nivel Donde el paciente Baja de peso Donde el paciente Logra crear Su memoria metabólica Una vez Que pase eso Y nosotros los médicos Identifiquemos El peso Punto de equilibrio Metabólico Ahí paramos Ese primer nivel ¿Y qué viene? El siguiente ¿Ok? Hablo de tercer nivel No le digo segundo Porque segundo nivel Es algo alterno Que hacemos Dependiendo de cómo va La regularización Metabólica del paciente El tercer nivel Es el último nivel Ese sí tiene Un tiempo específico Dura tres semanas ¿Ok? En tres semanas Nosotros vamos A incorporar Todos Los alimentos Que habíamos suspendido En el primer nivel Para lograr La regularización Del metabolismo ¿Por qué los vamos A incorporar? Porque no es Nuestro deber Satanizar los alimentos No Todo alimento Tiene una función En el cuerpo Todo alimento Es importante A ver Sentido común Como le digo yo a todos Si Diosito hizo el arroz Es por algo Algo me aporta Así como Diosito hizo La espinaca La arrugula El bulbo de hinojo Que no me gusta ni verlo Es porque algo me aporta Entonces no es Que yo voy a satanizar No lo voy a quitar Para siempre No Yo Mi deber es Aprender Mejorar mis hábitos Entonces Ese tercer nivel De ese sí te puedo dar Un tiempo Tres semanas En donde lo vamos A incorporar Absolutamente todo Ese es el mejor nivel Porque ese es el nivel Que te libera Ese es el nivel Donde tú dices Bueno ya puedo comer De todo Y yo mantengo Mi peso Esto es una realidad Yo sané mi metabolismo Estoy libre de cadenas Yo no voy a estar Pesando la comida Yo no voy a estar Hablando de kilocalorías Yo no voy a estar Hablando de gramos Yo como lo que Tengo que comer De la forma Como lo tengo que hacer Sanamente Y me mantengo Esa es la idea De un peso sano De hábitos creado Ok Bueno Vamos a seguir Aquí bajando Eh A ver A ver A ver Dice 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 Estoy feliz Con mi proceso Me alegra Muchísima Marjo Felicitaciones Nosotros también Estamos felices Con los pacientes Que se sienten felices Nos alegra muchísimo A ver Es la mejor decisión Que he tomado Estoy feliz Con mi proceso Muchísimas gracias Por sus palabras Esas palabras Quien sea tu paciente Tu médico Por favor Díselo Díselo Porque nosotros Los médicos También nos sentimos Contentos Mire No solamente Ustedes sienten Frustración Cuando de repente Hacen una semana Bien hecha Y nuestro cuerpo No responde Ni modo No solamente Ustedes se ponen Triste No, no crean eso Uno Nosotros El equipo médico De tanto ver A los pacientes Semana a semana Prácticamente Nos volvemos Familia Nos volvemos Amigos Los pacientes Saben Cómo 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 llegamos A un punto De relación Muy bonita Respetuosa Médico Paciente Con la intención De ayudar En todo momento Así que cuando Un paciente Se va triste Uno queda en tensión ¿Qué puedo hacer Para ayudarlo? Vamos a hacer esto Vamos a cambiar esto Vamos a comer así Bueno Esto sí Esto no Por esta semana Hagamos aquello Listo Pero cuando están felices Hay alegría también De nuestra parte Así que yo les agradezco A todos ustedes Si ustedes tienen Un sentimiento de alegría De haber logrado Recuperar su vida De haber logrado Recuperar su peso De haber logrado Recuperar su salud Por favor Hágaselo saber A su médico tratante Porque le va a generar Muchísima felicidad Ese es el intensivo Para nosotros Que ustedes estén felices Nosotros estamos felices Y eso nos ayuda A nosotros a crecer Y a esmerarnos Cada día más Por ustedes ¿Ok? A ver A ver A ver Dice Saludos Doc Dice Nancy Escobar Fui su paciente Y un año después He mantenido mi peso saludable Gracias, gracias Ay Nancy Qué bonita Muchísimas gracias A ti por tus palabras Te lo agradezco mucho Créanme que De verdad Agradezco esas cosas Y eso es lo que me motiva A mí Trabajar Y dedicarme A mis pacientes Este tipo de personas Nancy Te felicito El esfuerzo Lo hiciste tú La voluntad La tuviste tú El carácter Lo tuviste tú Quien salió De ese hueco Profundo De estar Consumido Por la comida Fuiste tú Así que Las felicitaciones Son para ti Gracias a Dios Porque te encuentres bien Y te sientas bien Con el peso Que pudiste adquirir Felicitaciones ¿Ok? A ver Vamos a seguir Bajando Ajá Aquí tengo Doctora Estoy comenzando Mi quinta semana Y me permitieron Solo hoy Comer fruta ¿Por qué solo hoy? Ya he bajado 5 kilogramos Bueno Felicitaciones Nata Tor Alar Porque bajaste Los 5 kilogramos Que nosotros esperamos En esas primeras 4 semanas Así que te está yendo Como anillo al dedo Te está yendo perfecto Sí Cada 3 semanas En el proceso Nosotros vamos a hacer Pruebas Metabólicas El paciente Cuando recibe fruta Después de las primeras 3 semanas Que no está comiendo frutica El paciente Siente eso Como un premio Pero realmente Es una prueba Ok Después de 3 semanas De tener a un paciente Sin el consumo De los alimentos Más cargados Ok En consonancia Con la utilización De la auriculoterapia Que no la hemos mencionado Acá Este Es necesario Probar en qué terreno Estamos parados Nosotros Con respecto a la memoria Metabólica Si se está creando Memoria metabólica Sí o no Aunque no lo crean Algunos pacientes Por no decir La mayoría Que cursan Con trastorno Metabólico Se quedan Estabilizados O estancados O se suben De peso Al consumo De las cargas De azúcares Que nos ofrecen La fruta Evidentemente Un paciente Que es capaz De hacer Depósitos De azúcares Por los azúcares De la fruta Y subirse de peso Es un paciente Que tiene un trastorno Metabólico Y por la cual Todavía no es momento Para consumir Los otros tipos De azúcares Simplemente Mantener el proceso Tipo primer nivel Omitiendo el consumo De lo más cargado Enfocándonos En el sustrato En el carbohidrato O las cargas Que nos aportan Las verduras Los nutrientes Que nos aportan Las verduras Y la proteína ¿Ok? Que es el plato 70-30 del primer nivel ¿Ok? Bueno Muy bien Te felicito Entonces Cada tres semanas Vamos a ir comiendo fruta Para probar cuál es la respuesta Del cuerpo Si todo sale bien Lo repetimos Si todo sale bien Vamos estimulando Vamos estimulando ¿Ok? Esa es la intención Bien, bien, bien Buena noche ¿Cuántos niveles es el tratamiento? ¿Y cuánto tiempo dura cada nivel? Ajá Esta ya yo la respondí Solo que me desordené Doc ¿Cómo se puede manejar la ansiedad? Listo Bueno Les cuento algo Voy a aclarar algo Listo La forma número uno De manejar la ansiedad Es moderando lo que como Teniendo la voluntad De crear un hábito ¿Ya? Obviamente La mayoría de nuestros pacientes Cuando acuden a nosotros Nos dicen Soy ansioso Vengo para la colocación De la auriculoterapia Eso es una verdad Muy relativa Y hay que aclararla Listo La auriculoterapia Que es la pieza principal La niña de los ojos Nuestra Nosotros los médicos Colocamos un circuito Muy enfocado En regularizar Metabolismo ¿Ok? Obviamente Algunos de los puntos Que colocamos Van a estimular Centros de las emociones Del sistema límbico Por no explicar Más profundo esto Y no hacerlo engorroso Que nos va a ayudar A que se active El centro de saciedad Y esa sensación De hambre Disminuya ¿Ok? A veces el paciente Me dice Doctora Ya no siento hambre Listo Pero no es La función Primaria De nuestros puntos Auriculares Y el circuito Que colocamos Sino la regularización Metabólica De toda forma Todo Suma La utilización De la auriculoterapia Que maneja El centro ansioso ¿Ok? El estado de saciedad ¿Listo? En unión A la creación Del hábito Si la persona No me crea El hábito No se abstiene Del consumo De esa droga Que le tiene La vida tomada Del carbohidrato Los azúcares Las harinas Los fritos Señores Nunca Vamos a corregir El ejemplo Que le doy a todos En mi consulta Usted tiene Un familiar Que es adicto Usted lo lleva A terapia Con los médicos A consulta médica Lo van a ayudar ¿Cómo se ayuda Un paciente Que es adicto A cualquier droga? Se tiene Que retirar De El ambiente Del consumo Hacen retiros ¿Ok? Donde van a depurar Tienes que retirarte Del consumo Para poder Depurar Tu torrente sanguíneo Listo Para que haya Un cambio En la sinapsis En la intercomunicación De neurotransmisores Un cambio De muchísimas cosas Hasta procesos hormonales ¿Bien? Y que cambie El comportamiento Del paciente La adicción Del paciente Esa liberación De dopamina ¿Ok? Pero ¿Cómo se logró? Retirándote Absteniendo El consumo Evitando Los lugares En donde Caíste En el vicio Así es Como se va a ayudar Esta es la misma Situación Es la misma Situación No podemos Dejar la responsabilidad Del manejo ansioso Solo con la auriculoterapia Si tú No haces bien El primer nivel Del tratamiento Si tú no te abstienes Si tú no me sanas Si tú no me depuras Siempre vas a ser Una persona ansiosa Y los pacientes Que lo han logrado Por favor Que lo corroboren Acá Y que lo digan Que lo expliquen Que sean ejemplos Para los que están empezando ¿Listo? La forma de sanar La ansiedad Es precisamente En este primer nivel Donde tú vas a depurarte Del consumo Reincidente Repetitivo De tantas harinas Va cambiando Muchísimas cosas ¿Listo? Muy bien Otro consejo Coman Coman A veces tienen hambre A veces en realidad Tienen es hambre Porque no comen Yo les digo A mi paciente Bueno Tiene que llegar El momento Donde De forma madura Nosotros sepamos Que tenemos que hacer Tres comidas al día Y ya que son suficientes Para este cuerpo Que así lo hizo Dios Tres picos principales De secreción de insulina A través del páncreas Ah, que nosotros Nosotros vivimos Activando esa secreción De insulina Porque queremos Desayunar Merienda Bueno, ok Ok, ok Si hay mucha debilidad Al principio Bueno, hagamos merienda Si tú lo necesitas Claro que sí Pero ya verás Que poco a poco Esto va cambiando ¿Cómo logramos Nosotros también El manejo De ese proceso Haga su buena comida Sobre todo Los desayunos Tema importante Y lo voy a tocar Aprovechando eso Mayoría de los pacientes Que llega a consultar Doctora Yo no desayuno Yo no tengo tiempo Tengo tiempo Porque Es la única persona Que trabaja En este planeta Que no puede tener Tiempo para desayunar Yo les digo Pues yo también trabajo Yo también tengo Que mal lugar Yo también tengo Dos hijos Ok La mayoría de mis pacientes Tiene una vida Laboral Se tienen que madrugar Viven lejos Algunos no tienen carro Eso no es excusa Cuando tú quieres cambiar Tengo personas acá Doctora A las 4 de la mañana Yo hago mi actividad física ¿Qué tal? Ah Una disciplina Una cosa Listo Entonces Ah Pacientes que me dicen No Yo no desayuno Porque yo no tengo tiempo Listo Esos son los pacientes Que prácticamente Tienen aquí El sello De que esto No va a funcionar Nunca Nunca Si tú no tienes La disposición De cambiar Hábitos En tu alimentación El desayuno Es la comida Más importante Del día Es más El desayuno Como dicen acá El desayuno Tiene que ser Trancado Yo les digo No es que tú Entonces cuando dicen Bueno Voy a desayunar Dos huevitos Y ya Así Primero 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 Que no me están cumpliendo El tratamiento Como es Porque el tratamiento Tiene que cumplir El 70-30 Buena porción De verdura Que es la protagonista De este tratamiento Precisamente Lo que nosotros Como cultura No sabemos comer Verduras Quien me va a aportar Una cantidad De nutrientes Que nosotros Necesitamos Para que se Favorezca La apertura De los canales De insulina Y disminuya La resistencia A la insulina Eso tiene Una explicación Nosotros no vinimos Acá al tratamiento Para que yo le diga Tiene que comer Verdura Y usted No En el desayuno No No señor Me tiene que comer Verdura En las tres comidas Es difícil Claro que sí Estamos de acuerdo Nosotros no somos Una cultura Que sepa Consumir verduras En las mañanas Ok Pero yo Se lo estoy explicando Tiene que hacerlo Como tenemos Nosotros Nuestros pacientes Exitosos Porque cumplen El tratamiento Del pie De la letra No es más o menos No son dos huevitos duros Todos los santos días Desayunando así Poquitico Ah no Listo A las diez de la mañana Están como un dragón Muertos de hambre ¿Ah? No Vamos a corregir Hábitos de alimentación El desayuno Es la comida Como dice el dicho De un rey Se desayuna Como un rey Se almuerza Como un príncipe Se cena Como un mendigo No en vano Existe ese dicho Usted quiere comerse Un anfilete De cerdo En la mañana Con verdura salteada Hágale Hágale Está cumpliendo Con mi 70-30 Verdura y proteína Hágale Quiere comerse Una ensaladita Con proteína Con tiritas de pollo Queso Hágale Una cremita De zapallo Con pollito mechado Hágale Una tortilla De huevo Que tenga pimentón Champiñones Espinaca Quesito parmesano Y lo acompaño Con un tinto Con leche lactosada Maravilloso ¿No le parece eso? Una maravilla En comparación A solo dos huevitos Duros nomás Todas las mañanas ¿Ah? El que desayuna Bien Dura Por lo menos Las primeras Seis horas del día Seis, ocho horas del día En paz Tranquilo Con sus depósitos De energía Llenitos El cuerpo No me pide nada No ando ansioso Por comer No siento hambre Porque yo supe Suplir las necesidades Energéticas En el momento Oportuno En la mañana La comida más importante El motor Del cuerpo Ah, no Pero entonces Llegan en la noche Y ahí sí Quieren hacer la cena Como el almuerzo Bueno, al principio No está mal Ah, ok Yo me almorcé Una milanesa de pollo Unas verduras salteadas Y quiero comer en la noche Igual Bueno, no hay problema Ok, no hay problema A veces comen en menos cantidad Está muy bien Pero, oígale Corríjanme los desayunos Eso es otra cosa Que va a favorecer A no estar todo el día Ansioso con hambre Ok Pero En caso de que tengan hambre Pues coman Porque tampoco Yo les digo a todos Si alborota ese demonio hambre Coman Haga sus meriendas El que tiene mucha necesidad En personas Que rapidito, rapidito Crean el hábito adecuado Su desayuno Su almuerzo y su cena Pero hay personas Que les cuesta mucho Bueno, vamos a hacer una merienda No hay problema Ya verás que tú Esto lo vas superando Ya uno se va destetando De tanta comer No, el cuerpo va entrando En un equilibrio Listo Tampoco vamos a estar desprevenidos Si tú trabajas Yo no sé cuántas horas Y no te llevas nada Para merendar Y te va a dar hambre Y justamente trabajas En donde la señora Frita las empanadas No, vamos a ser inteligentes No, yo me llevo mi cosa Porque ahí está la tentación Yo voy a comer bien Yo no voy a pecar Sean inteligentes Carguen su lonchera Su vianda Su termo del agua El batido verde Cuando ustedes empiezan Este proceso Para cambiar hábitos De alimentación Se necesita dedicación Se necesita tiempo Eso no es que yo Bueno, a lo mucho Me comeré este precito de pollo Y que Dios me haga Un milagro metabólico No señora Trabajemos en el proceso Así como lo supimos dañar Tenemos que saberlo corregir Ok Bueno, vamos a seguir bajando Ya los regañé Ya los regañé Ok Bueno, vamos a seguir bajando Acá Bienvenidos a todos Muchísimas gracias Por estar acá conmigo Dice Llevo dos meses Que deje de ir al tratamiento Lo puedo retomar Sí señor Sí señor Yo me caí Me levanto Yo me caí Me levanto Yo me caí Me levanto Hasta que lo logre Lo peor que podemos hacer En esta vida Es yo caerme Y dejarme morir ahí tirada Para que me pisen Y después decir ¿Por qué no lo volví a intentar? Nunca está de más Volverlo a intentar En cualquier momento Tengo esa fuerza Y ese ímpetu De terminarlo Ojalá sea ahorita Así que Bienvenida señorita Nuevamente Acuda Acuda Jenny Paoli Acude Para que tú vas a ver Que esta es la vencida Ok Vamos a ver Vamos a seguir Dice Doctora ¿Puedo tomar vinagre En la fase 1? Ajá ¿De qué vinagre Me estás hablando? Pajarita Porque yo sé Que está pues Muy de moda El asunto del vinagre De manzana No Tampoco lo voy a sostenizar Pero No es lo indicado Para el primer nivel Ok Para el primer nivel Solamente el vinagre blanco Listo No el vinagre de manzana Este tiene sus cargas De azúcares Que ahorita En el proceso De regularizar metabolismo No me sirven Chicos Recuerden Una cosa es Quitar tejido graso Quemar grasa Bajar de peso Otra cosa es Sanar y regularizar El monstruo metabólico Listo Lo que tiene que ver Con las hormonas Con la insulina Y bla 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 No No me estimulen Los alimentos suspendidos Son los alimentos suspendidos Y tiene su razón de ser No es para molestarlos Y arruinarles la vida Ya Si no Para que sean exitosos Y sanen el metabolismo A ver a ver a ver a ver Carolina dice Ah no Hace dos semanas Perdí el control Por un viaje Que trabajo Que me quedo mal Con los alimentos Mmm Bueno Entiendo que hiciste un viaje Y no te pudiste alimentar bien Listo Lo que se comió Ya se comió El daño que se hizo Ya se hizo La pregunta es ¿Te vas a quedar ahí? O vamos a avanzar ¿Ok? Les dije ahorita Me caí y me levanto No pasa nada Vuelvo a mi disciplina Vuelvo a mi disciplina Lo intento nuevamente Y ahora con la intención De llegar hasta el final Hacer mi cierre Hacer el cierre Volver a incorporar todo Con un cuerpo sano Una mente distinta Una forma de pensar diferente Ya no me domina la empanada Ya no me domina la arepa Ya no me domina el pan de bono Ya los diciembre Ya Ojo con que viene diciembre Ya la novena No es sinónimo de comida Sino de verdad Agradar al señor ¿Ah? Los tengo pilladitos Ahorita en diciembre Muy bien Muy bien Seguimos para acá A ver Dice Desde que empecé a comer fruta Me cuesta controlar los antojos Y me da muchas ganas De comer comidas dulces Ya mi doc me dijo Que paramos la fruta Por una semana Eh Pero no sé si es normal Sí, claro A ver Si al consumir la prueba metabólica No se obtuvo el resultado Que se necesitaba Es necesario parar Ya sabemos lo que pasó Ya sabemos en qué terreno Estamos parados Con respecto a tu memoria metabólica Si se está creando O no se está creando Se debe detener la prueba metabólica Y se vuelve a intentar En tres semanas Así es el proceso ¿Ok? Así es la ruta ¿Listo? Claro Al volver Es decir A tres semanas Tú has bajado Pero si tú todavía Estás en desequilibrio Tú todavía no me has mejorado esto Hasta la forma de pensar ¿Ok? No me has desarrollado carácter Te comes una frutica Y listo Fructosa Estimuló Liberación de dopamina Quiero más Ahí está el efecto droga Quiero más Es natural Es natural que pase eso ¿Ok? No te preocupes A ver A ver A ver Dice Carol A mí el estreñimiento Me detiene el proceso Pero ahí voy con las recomendaciones Sí señor Chicos Es Vamos a decir Usual Que en el primer nivel La mayoría de los pacientes Puede acursar con estreñimiento ¿Listo? Eso no es secreto para nadie ¿Por qué? Porque dentro de los alimentos Que nosotros suspendemos Debido a que aportan almidones muy pesados Y en este primer nivel No es lo más correcto Porque no me va a favorecer Crear la memoria metabólica Precisamente Están los alimentos Que quizás más fibra nos aporten ¿Ya? Entonces vamos a tener un cambio Pues además el cambio Hay un cambio en el tránsito Intestinal Cambio de alimentación Cambio de ciertos hábitos Hay cambios en mi tránsito Y suele ser estreñimiento O pseudoestreñimiento La mayoría es que evacúa Pero evacúa muy poquito Y muy deshidratado Entonces deben avisar Hay pacientes que no entiendo ¿Por qué? La primera semana todo bien La segunda ya Estoy sospechando de algo Yo le digo Mira tú estás estreñida Porque no me estás avanzando bien Aparentemente tienes una buena adherencia A tu tratamiento Todo bien Pero yo no veo Lo que esperaba Ah sí doctora Tengo cinco días sin evacuar Oígale Pero es que no les da ni dolor de cabeza Cuando no evacúan Y les explico Imagínese usted Que si usted tiene cinco días sin evacuar Quince comidas Por lo menos usted tiene ahí adentro Que no han salido En proceso de fermentación Descomposición Toxinas Intoxicación Por su propia masa fecal En el intestino ¿Cómo cree usted? ¿Cómo cree usted? Que usted va a seguir lavando platos En un lavaplato Que está tapado Ah Tienen que decirnos a tiempo Hay muchas medidas que vamos a tomar Entre eso la incorporación de fibra Cilio Linaza Algunas plantas que son laxantes naturales ¿Ok? Toda medida que sea necesaria Para limpiar la cloaca del cuerpo Que además Les cuento No es solamente cloaca Tiene Entre su tejido Contenido De tejido De defensa De absorción Precisamente Uno de los detonantes Más importantes De patologías Como el cáncer Es porque nosotros A lo largo de nuestra vida Con el consumo De tantos alimentos Inflamatorios Carbohidratados Dañamos la absorción Y el tránsito intestinal ¿Ok? Dañamos la defensa Parte de la defensa Del cuerpo Que está ahí En el tejido En nuestro tejido intestinal Porque menospreciamos Este órgano Ah no Reservorio de popó No me importa Cuánto tiempo Muchachos Hay que hacer Lo que sea necesario A algunos pacientes Le he tenido que hacer Indicaciones de ciertos lavaditos Y yo les explico Cómo ¿Ok? Pero hay que mantener Nuestro intestino Bien Órgano importantísimo Listo Vamos a seguir Vamos a seguir acá ¿Qué se puede tomar Cuando por enfermedad Entro en deshidratación? Me imagino que Pediashur A ver Cuando nosotros Estamos enfermos O sea porque Me dio una virosis Muy fuerte Ahorita que está dando Dengue Y una de las cosas Más importantes Es evitar la deshidratación Impera las indicaciones Médicas No nos vamos a poner A inventar Si el médico Consideró El médico De la EPS Que está deshidratándote Y te indicó Sales de rehidratación Oral Hay que hacerlo Listo Obviamente No te va a mandar A comer una papa El médico Te está mandando Son sales de rehidratación Oral Que tú puedes mantener Tranquilamente Tus indicaciones médicas En consonancia A tu alimentación Tus verduras Tu proteína Porque además Comer así Te está alimentando Y el que toma Batidos verdes Se está alimentando ¿Ok? Pero si hay una Indicación médica Farmacológica En un momento dado Que sea importante Se cumple ¿Listo? Muy bien Muy bien Bueno Bienvenido Nasli Bienvenida Edi Bienvenida Glow Ajá Todas Bueno Muchísimas gracias Por estar aquí Compartiendo conmigo De verdad que Eso me pone el corazoncito A latir A mil por hora Muchas gracias Por acompañarme Dice por aquí María Patti Hola Doc Ya estoy en controles De una vez ¿Qué? De una vez al mes Ah Ya está en control mensual Pero me dicen Que los puntos Los retiré a los ocho días No corro riesgo De subir de nuevo Ay Me encanta esta pregunta Me encanta Y le vamos a Dar pao pao A María Patti No señorita Cuando las personas Oigan Ella ya Terminó el proceso Ya ella está En su Ya ella pasó El primer nivel Ya hizo su tercer nivel El cierre Ya incorporó Todos los alimentos Listo Entonces las consultas Pasan a ser mensuales Luego trimestrales Luego semestrales Y luego anual Y así de esta forma Nos vamos asegurando De que el paciente Realmente creó Un hábito de alimentación Y sanó su memoria Metabólica Y lo que sea Que pase Se corrige a tiempo La señorita Tiene la indicación De quitar los puntos Los ocho días Claro que sí Es que eso Tiene una función Solo de ocho días Y por eso es que Las consultas son Cada ocho días Después de los ocho días Nada Se supone Señorita María Pati Que usted sanó Su metabolismo Que usted no tiene miedo Al consumo de carbohidratos O alimentos cargados Que a usted Se le enseñó A cómo lo va a incorporar Que a usted Se le dio Además Su diploma De graduación Que lo voy a mostrar Por acá Material que entregamos Nosotros en el último nivel Con una serie de información Súper valiosa Y se les explica En consulta Esta es la etapa Del frasco Que se les explicó El concepto De pausas compensatorias De señales De peligro Y todo eso Me va a ayudar a mí A mantener Mi peso sano Y libre Así que ¿Cuál es el miedo De que si a mí Ya los puntos Ya Ya no Ya no sirven Porque ya pasaron Los ocho días Yo me voy a aumentar Mucho cuidadito Señores Con que a ustedes Me les tenga miedo A los alimentos Carbohidratados Yo entiendo Que hay personas Que por iniciativa Dicen No Y eso pasa Les voy a contar Una de las cosas O fenómenos Que sucede Es que después De ser una persona Adicta a los azúcares O adicta al arroz Llega un momento Donde dicen Doctora Lo como cada tanto Como dice la guía O yo La verdad Lo dejé No me pasa nada Perfecto Esa decisión De cada quien Eso es una cosa Pero pues Una persona balanceada Una persona Que supe incorporar Sus verduras Que sabe comer Sus frutas O sea Tiene su aporte De nutrientes Adecuadamente Una persona Alimentada A una persona Que tiene terror Por comer harinas No señor Eso no es vida Queremos Quitar Ese caparazón Ese peso Esa cadena De tener miedo De comer De no poder disfrutar De una barquilla De no poder Ese es el tercer nivel Si en el tercer nivel Siguen con ese miedo absurdo No me aprendieron nada Estuvieron con el concepto De dieta Solo bajar de peso Y no de liberarse De las cadenas De aprender a comer verduras De aprenderlas a preparar De gozármelo De incorporar Mis carbohidratos Y saber cómo No No pueden estar en tensión En el tercer nivel Es para liberarme A aprender Y estar segura Porque yo tengo la voluntad Yo aprendí Que es una pausa compensatoria ¿Qué debo hacer Después del matrimonio De mi prima Y que me tome Todas las botellas de vino ¿Qué debo hacer? Si yo aprendí eso Yo no tengo miedo A aumentarme Porque yo sé Controlarme Yo sé Cómo llevar mi proceso ¿Ok? Bueno Para eso Esas son las cosas Que hay que explicarles En la consulta Bueno A ver ¿Qué hora es? Las 7.53 Estamos a punto De hacer el cierre ¿Yo? ¿En serio? Aquí está Oscar es ¡Ay Oscar! Hola dice Oscar Oscar Hola mi corazón Un paciente estrella Les invito a meterse En el Instagram De Oscar Para que Oscar Escobar Concha Para que vean Cómo evolucionó Ese muchacho hermoso La disciplina Y la alegría Y la alegría Que eso nos genera Muy bien Bienvenido Oscar Dice Doc Regálame idea de snack Lo más difícil Para encontrar Para mí Perfecto Snack o merienda Les digo a todos Una viandita Que tenga Trocitos de queso paipa Aceituna Así como que si tuviesen Una fiesta Mis pasapalos Una viandita Con huevitos de codorniz Y me preparo Un aderezo Un aderezo Con la mostaza Dijón Con mi aceite de oliva Ajito machacado Orégano O albahaca Aprendan a hacer aderezo Para comerme Mis huevitos de codorniz Compren Alitas de pollo Los bomboncitos de pollo Ajo machacado Orégano Al air fryer Diez bomboncitos de pollo Me los llevo Por si acaso Esto es un snack Una latica de atún En aceite de oliva O aceite de girasol Ese es un digno snack Ok Unos huevos duros Ahí si entran Los huevos duros Hágale Ok Así que Coma Coma Hay que idear El queso parmesano El quesito parmesano Lo coloco en mi sartén Antiadherente Hago mis galleticas De queso Y me lo acompaño Con un tinto Con leche de lactosada Ya Que nos hace falta Imaginación Somos unos Expertos Haciendo granos Papa Plátano Pero cuando dicen Verdura Eso mire Pasamos vergüenza Eso nada más En el restaurante Vamos Este primer nivel Es para dedicarle Tiempo a la cocina También Como les digo No crean que es que Dios me va a servir El plato de comida Se me van a aburrir Si no me aprenden A cocinar Hay que la misma ensalada De lechuga Cebollita Pepino Ajá Yo quiero un arrugula Un espinaco Un pimentón rojo Minojo Vamos a involucrar Cosas distintas Que yo nunca he probado Que ni siquiera Me da interés De conocerla Cómo va a ser posible Y lo que trae Es puro beneficio Hay que actuar Con sentido común El sentido común Me dice Si eso lo hizo Dios Para mí Eso tiene que tener Un beneficio Así de sencillo Así de sencillo Ah Pero cuando Pietran No quiero hacer La propaganda Saca Alguna Algún embutido Cualquier cosa Ahí si Yo voy Invierto Me lo compro Alimento ultra procesado Todos los días Me lo como Pero yo crezco Yendo al supermercado Paso con mi carrito De mercado Frente al área De las verduras Y yo por allá Veo una cosa blanca Con pelitos verdes Jamás me interesa Comprarlo El bulbo de hinojo A que ni siquiera Lo han comido Se los puedo asegurar No saben ni siquiera Cuál es el sabor Del bulbo de hinojo Sabe a ni estrellado Para que sepan Mijo Vamos a preocuparnos En sanar Y comer lo que me va a sanar Ok Entonces bueno Y saber Cómo los vamos a preparar Ahí te dije Algunos ejemplos De Snack Carolina Listo Bueno Bienvenidos Dice Oscar Doctora Yo estoy demasiado feliz Con mi cambio Gracias a la doctora Sanla Muchísimas gracias Mi hermoso Oscar Te felicito a ti Gracias a tu voluntad Y a tu carácter A decir Tengo que sanar Y lo voy a lograr Perfecto 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 Bueno Vamos a ver Buenas noches doctora Que se debe hacer Si el cuerpo se estanca En la pérdida de peso Yo estoy en mi quinta semana Pero llegué a mi rango De peso normal Y ya la pérdida de peso No es tan grande Bueno Eso es totalmente normal Ya Mira Primero Impresionada Que a tu quinta semana Ya llegaste a tu rango De peso normal Así que tuviste un proceso Así Fuiste súper Dedicado Las primeras semanas Pero a medida Que nosotros Nos estamos acercando Al peso normal Se va estancando Naturalmente El cuerpo Y eso es precisamente La señal Que nos indica Que estamos llegando A nuestro peso Punto de equilibrio Va a llegar Va a llegar un momento Donde de forma natural Tu peso Tu cuerpo Se posicione En el peso Adecuado Ese peso Donde ya yo puedo Empezar a comer Alimentos cargados Y no me subo Estás en el mejor momento Ya llegaste a tu rango Si tu peso Se empezó a estabilizar Tu médico Se va a dar cuenta Y va a saber Que tienen entonces Que probablemente Hacer el cierre ¿Ok? Muy bien Muy bien Bueno chicos Yo les agradezco Por toda la participación No quiero Yo no sé Si ahorita Instagram Está haciendo un cierre Este Al cumplimiento De la hora Si eso llega a pasar así Porque la otra vez Me sucedió Les pido disculpas De antemano Pero es que estoy bajando A ver si veo Alguna otra intervención No quiero dejar a nadie Por fuera Dice Ya estoy en la semana Del cierre Pero me da miedo A bajar más O quizás subir Listo Que nos subamos Un poquito Es natural Ya Que bajemos Un poco más Es natural Pero no creas tú Que es que tú Vas a bajar Que lazos Como cuando estamos En el primer nivel No para nada Pronto pronto Ya vas a ver Como tu cuerpo Entra en un cierre Natural En una estabilización Natural Porque ya tú Estás estimulando Con cosas más cargadas Tú Tu proceso metabólico ¿Ok? Así que no No te vayas a sentir Nerviosa por eso ¿Qué me preocuparía? Ay no Se subió Dos kilos Por encima Su peso de cierre ¿No? Por eso hablamos De las pausas compensatorias En el cierre Les damos las orientaciones De qué hacer ¿No? Pero que yo me aumente Unos 600 gramitos En mi cierre Totalmente natural Eso no pasa nada A ver A ver A ver qué dice Cómo se puede manejar La ansiedad Eso lo respondimos Ahora ¿Ok? Entre algunos puntos Que utilizamos Con la auriculoterapia Pero por sobre todo Cambiar el hábito De alimentación Hacer unos buenos Desayunos Unos desayunos Que incluso tengan Una buena carga Proteica Todo esto Engrana Para calmar El proceso ansioso Ya Dice ¿Me puede ayudar Con el café de fusion Para la ansiedad? Café de fusion Bueno Primera vez que escucho esto Acuérdense que ustedes Pueden tomar cafecito Claro que sí Si es de colar mejor Pero no sé De qué me están hablando Que café de fusion Miren No se pongan A inventar con productos O ustedes Me aprenden a comer Y se obligan A matar la serpiente Por la cabeza Que es mejorando Los hábitos de alimentación O vamos a estar Toda la vida En ese efecto dieta Pensando Bueno Qué tableta milagrosa Qué bebida milagrosa Me va a hacer quitar Este peso Pero jamás Circuncidando el problema ¿Ok? Vamos pues Vamos pues Que estamos Es para cambiar Los hábitos de alimentación Mis queridos Mis queridos Sigo bajando por aquí Me hace falta el chocolate El cacao No existe Forma de vincularla A la dieta saludable Para cuando ya tú Hagas el cierre Vas a poder consumir Cacao o chocolate Te aconsejo Vamos a empezar A tomar citrato De magnesio Una de las cosas Por el cual El cuerpo Pide De forma adicta Chocolate Es por deficiencia De magnesio Y es muy normal En nosotros Debido a que Nosotros tenemos Escaso consumo De alimentos ricos De magnesio Como las hojitas verde No tenemos Esa costumbre Por lo tanto Siempre estamos En una deficiencia De esta molécula La cual también Es súper necesaria Para mejorar La resistencia La insulina Así que A comer Muchas hojitas verdes A darle un lugar especial A las hojitas verdes En mi ingesta Cilantro Perejil Rúgula Apio Espinacas Acelgas Lechugas Ok A tomar Citrato de magnesio Porque no En las noches Nos va a traer Muchísimo beneficio Ok Bien Bien Eso es precisamente El componente Que tiene el cacao Que tanto nos pide El cuerpo Sobre todo Para cuando Las chicas Están menstruando A ver A ver Dice Los postres A base de harina De arroz Y endulzantes Son aptos Para consumirlos No señorita Imagínese usted Que yo suspendí La fruta Bella, hermosa Perfecta y benigna Y usted me va a venir Con harinita De arroz O edulcorante No señora Primer nivel Se respeta Lo que está suspendido Está suspendido Porque de lo contrario Ni me van a mejorar La adicción Ni me van a bajar De peso En un tiempo acorde Eso se vuelve Larguísimo Eso se vuelve Una novela Abigail Tratando uno De mejorar ese peso Y ustedes Nada que ver Porque no me crean El hábito Porque siguen Con Esa Esa Buscan esa salida Facilista De bueno No voy a usar azúcar Pero voy a usar este Edulcorante Señores Se les explica En consulta Que todos Son azúcares Distintos Capaces de estimular De forma negativa Su proceso metabólico Además Son alimentos cargados Que energéticamente hablando No me favorece Con la utilización De la auriculoterapia No lo hagan Por favor Porque entorpecen Las cosas En el tratamiento Somos explícitos En el primer nivel ¿Cómo debe ser el plato? Verdura por montón Acompañado de mi buena proteína Y eso tiene sus por qué De esa manera Yo tengo mi energía De esa manera Yo tengo mis vitaminas Mis minerales Mi oligoelemento Tengo mi aminoácido No me falta nada A mi sistema inmunológico No le falta nada A lo que la insulina Está necesitando Para vencer la resistencia A los canales de insulina Entonces No se pongan a inventar Estimular Con lo que precisamente Hemos suspendido Respetense su proceso No se autoengañen Por favor No se autoengañen Ya vendrá el momento Que es el tercer nivel De poderse dar sus gustos Y ya se les explicará Cómo Este primer nivel Háganlo bien Háganlo bien A ver Dice ¿Los germinados de lentejas Se pueden comer en la primera etapa? No En la primera etapa No Fíjate que yo estoy muy de acuerdo Con los germinados de lentejas Porque De esa forma Es que las leguminosas Nos aportan Todo el contenido Proteico Vegetal Pero no en este primer nivel Por favor Eso ya Para cuando se haga el cierre Los que quieran hacer sus germinados ¿Ok? Los que aprendan eso ¿Por qué? Porque por más que sea Aunque De esa manera Ella te está expresando Toda la carga de proteína vegetal Lo cual está súper súper Pero De igual manera Ella tiene muchos almidones Que me van a estimular Tu metabolismo Y que nos va a entorpecer Con la utilización De la auriculoterapia No me sirve ¿Ok? No me sigue Sigue siendo la lentejita Acuérdense Sigue conteniendo sus almidones Así que en el primer nivel No me sirve ¿Ya? Dice Yo ya terminé Con un éxito total ¡Ah! Excelente El que ya terminó Claro que sí Si quiere comerse Sus germinados de lentejas Perfecto 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 No hay ningún problema Incorporarlas en las ensaladas Una maravilla ¿Ok? Bueno Mis queridos Y hermosos pacientes Hasta ahora Todavía me acompañan 30 personas Aquí Hablando conmigo Yo haciendo mi monólogo Regañándolos No Mentira Orientándolos Orientándolos En serio Nos preocupa No es un juego Señores Estamos tratando La sobresidad ¿Por qué encerramos Los dos términos? Sobrepeso con obesidad Porque es necesario Que las personas entiendan Que porque yo esté menos Con menos peso Y aquel tiene más Yo estoy menos enferma Y aquel más No Es el mismo La misma explicación Fisiopatológica Es el mismo proceso Son las mismas Carencias mentales Son las mismas Adicciones Solo que tú estás menos Y pronto pronto Si no corriges Vas para más ¿Ok? Entonces Es el mismo problema Que a nivel mundial Es la enfermedad Número uno Y nos está llevando Al desarrollo De patologías Más severas Como la diabetes mellitus Que cobra vidas ¿Ok? Patologías cardiovasculares El cáncer Porque aparte Con ese excesivo Consumo de harinas Carbohidratos O alimentos cargados Nosotros no recibimos La carga de nutrientes De los alimentos Que se aportan nutrientes No sabemos alimentarnos Lo que hacemos Es comer a ciega Porque me gusta ¡Ay! Yo no sé A mí me gusta Comer toda la mañana Pan de bono Me acostumbré así ¡Ah! Bueno, listo Prepárese A recibir La consecuencia De ese gustico No más ¿Ok? Entonces No Nos preocupamos Porque el paciente Entienda Que está Sanando Una enfermedad Severa Que esto no es un juego Que está cumpliendo Un tratamiento Que va a determinar Los años De su vida Posteriores La relación Con su pareja La relación Con sus hijos La vida Que les vaya A permitir Conocer a sus nietos Eso es lo que Estamos tratando aquí Entonces no es un juego No se permitan Cosas que los dañen Hagan bien El primer nivel Para que gocen Del beneficio Del tercer nivel Que es un nivel Hermoso Hagan el cierre Lleguen al final Se van a sentir Contentos Aquellos pacientes Que van avanzando Chévere Y que a veces Solo porque se estancan Y comen ansia Se desesperan No siguen Abandonan el proceso Que sienten Cuando están en sus casas Y vuelven a comer De manera desenfrenada Desordenada Ya teniendo Ese conocimiento Que nos dice la conciencia Que nos dice el corazón Lo estoy haciendo mal Porque no lo intenté Porque no tuve La fuerza de voluntad Porque Porque si me caí No me levanté Porque no lo volví A intentar No se queden Con ese sentimiento Háganlo bien Por favor Háganlo bien Ajá ¿Nos puedes dar Ejemplo de desayuno? Bueno, te voy a dar Un ejemplo de desayuno Pero yo les invito Por favor Nosotros tenemos Recetarios Tenemos videos De recetas Que son súper prácticos A mí me encantan Yo vivo mostrándoselos A mi paciente De nuestro querido chef En YouTube En la página web Así que Ejemplos De desayunos Almuerzos Y cena Tenemos por montón Un desayuno Básico Revolver Tres huevitos Con Miren Yo a algunos De mis pacientes Les doy un plan Yo les digo Miren Yo yo Sandra y sea Tiene como un esquema Mental A mí Por lo menos Que me encanta Comer huevitos En la mañana Y no tengo Ninguna restricción Para eso Afortunadamente El huevo Es un alimento Súper especial Enriquecido Y necesario Entonces Yo Me Tengo Ocho verduras Que combino Con los huevos Todos los días Ok En mi mente A mí me combina Con los huevitos El pimentón rojo El tomatico La cebollita Cebolla en rama Cebolla puerro Espinaca Selga y champiñón Entonces ¿Qué hago yo? Cada día Utilizo Tres distintas Al azar Día lunes Estas tres Día martes Estas tres Día miércoles Estas tres Día jueves Estas tres Y así va ¿Qué hago con eso? El ejercicio Ordenado De que cada día Utilizo tres verduras Diferentes Con mis huevitos Cada día Estimulo de forma Distinta Con el aporte Que me otorga Cada verdura De manera diferente ¿Ok? A mi sistema Metabólico Con mi proteína Colóquenle Quecito Parmesano Utilicen Los aderezos La albahaca La paprika El orégano Orégano Con los huevos Eso es una delicia ¿Ok? Aprender Revisenme Las recetas Hombre Revisenme Las recetas ¿Bien? Bueno Bueno Ahora sí Mis queridos Hermosos Hermosos Y queridos pacientes A ver Voy a responder La última pregunta Que dice aquí Doctora ¿La guía de mantenimiento Garantiza que uno Mantenga el mismo peso? La guía de mantenimiento Lo que se le explica Al paciente ¿Ok? Lo que va a garantizar Que mantenga el mismo peso Es tu cumplimiento Tu cumplimiento ¿Ok? Tu adherencia Al tratamiento Tu responsabilidad Tu entendimiento Tu conciencia ¿Listo? A mí me explicaron Que yo tengo que hacer esto así Así lo voy a hacer ¿Qué me cuesta? ¿Qué me cuesta? Me explicaron Por qué tengo que comer así La importancia De este grupo de alimentos Me explicaron las horas Me explicaron las porciones Me explicaron Hacer Alternar el consumo De los alimentos cargados Para no quedarme pegado Comiendo siempre la misma cosa Y no sensibilizar a mi insulina La misma cosa Todo el tiempo Me explicaron una cantidad De cosas ¿Qué te va a garantizar A ti mantener tu peso? Tu cumplimiento ¿Ok? Bueno mis hermosísimos pacientes Bellísimo 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 Ahora sí me voy a despedir Ya llevamos un poquito Más de una hora Yo estoy Es inmensamente agradecida En nombre de la hermosa Familia de Natural Body Center Les puedo garantizar Como médico Y como ser humano Como madre Que el tratamiento Que se emplea En esta IPS Es 100% natural Aquí estamos Es tocando La conciencia De las personas Haciéndoles entender En qué vicio Estamos metidos Qué malos hábitos Nos han creado O nos han enseñado Mejor dicho Y que no quiere decir Que porque toda mi generación Comió así Yo tengo que seguirlo haciendo De la misma forma A veces corrijo a mis pacientes Doc En la casa Todos somos robusticos Sí señor Probablemente Porque todos comemos mal Cuando aparezca Uno de esos robusticos Que aprenda a comer bien Y aprenda hábitos De vida saludable Va a ser la primera persona Que nos va a ser robustica Y ahí van a entender Que era la forma En que nos veníamos alimentando La adicción Que teníamos A ciertos alimentos La cual No vamos a caerle A latigazo Porque así nos enseñaron Desde niño Esa fue la forma En que nos enseñaron Pero que yo lleve haciendo Toda una vida algo mal No quiere decir Que estaba bien Estaba mal Y estoy a tiempo De corregirlo ¿Ok? Esa es la intención De Natural Body Center Crear hábitos De vida saludable Enseñar la importancia De algunos alimentos Que para nosotros Como cultura Están muy rezagados Son muy desconocidos Tocar la conciencia De las personas No más que eso Aquí no estamos hablando De cosas mágicas De bebidas De tabletas Estamos hablando De la alimentación De lo que Dios Permitió Que en esta tierrita Brotara Para mí Para mi cuerpo ¿Listo? Bueno Ahora sí me despido Que tengan buenas noches Mis hermosos Mis bellísimos Que Dios me los acompañe Que tengan Ese llamado Al discernimiento Y a la conciencia De hacer las cosas bien Que nunca es tarde Y no coman prisa No coman prisa Todo tiene su momento No fue ayer Será hoy No es tan rápido Como mi vecino Pero mi proceso vale Porque igual voy avanzando Llegaré A mi lugar Como el cuento De la liebre Y la tortuga No se olviden de eso Los quiero muchísimo Un abrazo para todos Muchas bendiciones Muy buenas noches